Porque recuerde que nosotros como humanos tenemos que respetar esos principios porque nosotros los ornatos, digamos los cívicos que tiene nuestra patria que ahí estaban esos buenos principios que eran moral, religión, cívica los cívicos tenemos que respetarlos Básicamente ahí la cultura de cada quien o sea porque si los padres le inculcan para empezar el respeto hacia las cosas o hacia los demás ya sean las personas o las cosas yo creo que por ahí tiene que ver la familia, la cultura de cada quien Pienso yo que falta de cultura en las personas que proceden en ese aspecto porque cuando hay una cosa bonita es de cuidarla porque sabemos que es para el servicio de toda la comunidad debemos de cuidar nuestro patrimonio yo, las nuevas generaciones hay que inculcarles que sepan cuidar lo bonito que se construye para el futuro de ellos mismos ¡Gracias! Gracias por ver el video.